Puebla. Un presunto ladrón fue linchado y asesinado por los habitantes del municipio de San Salvador y Escolotla, Puebla, después de presuntamente haber asaltado y herido a dos comerciantes de la central de Abasto. Afuera de la central de Abasto de Almohadilla Suix Colotla, Almohadilla, Puebla, un joven que presuntamente le robó un celular a una persona fue linchado a golpes y quemado. Cara gritando de miedo, cara gritando de miedo, cara gritando de miedo, cara gritando de miedo pic.twitter.com barra webus5gas, gc noticias, arroba guillermo cinta, 2 de noviembre de 2018 según los reportes oficiales, cerca de 50 personas golpearon y quemaron al presunto delincuente que habría lesionado con un arma de fuego a dos personas que se resistieron a un asalto. Al llegar al lugar, agentes de la SSP encontraron al hombre agonizando por las quemaduras, por lo que inmediatamente fue trasladado a un hospital cercano, donde finalmente perdió la vida. La Fiscalía ha iniciado una carpeta de investigación para encontrar a los responsables del homicidio. También informaron que los dos lesionados por el ahora exiso son atendidos en la clínica particular aumentan los linchamientos en los últimos meses del presente año. Han aumentado los linchamientos en el país, cazando hasta el momento que al menos una decena de víctimas, de las cuales al menos la mitad fueron asesinadas. Entre las acusaciones que motivaron las agresiones y los homicidios, hay de presuntos robachicos, ladrones, por arrollar a peregrinos hasta por violaciones, en los casos más graves. Puebla reincidente en el municipio de Oriental, Puebla, dos hombre y una mujer fueron linchados, y asesinados por los habitantes después de ser sorprendidos cuando intentaban ingresar a robar una vivienda. Los presuntos delincuentes realizaron varias detonaciones de armas de fuego, para intentar huir de la turba, pero les fue imposible. Cabe recordar que en este caso los agentes de la policía municipal no pudieron intervenir pues fueron amenazados por los furiosos pobladores los queman vivos en agosto pasado. Pobladores de Acatlán de Osorio golpearon, y quemaron vivos a dos hombres a los que acusaban de haber intentado secuestrar a menores de edad. Tras las investigaciones, la Fiscalía de Puebla determinó que las dos víctimas identificadas como Alberto N. y Ricardo N., de 53 y 21 años de edad, no habían cometido ningún delito y se dedicaban a las labores del campo.